No hay nada. ¿Di quién? ¿Ahí está? Sí. Ahí está. ¿Dónde está? Por Misael. Se corrió, ¿no? Se corrió, ¿no? ¿Qué le has hecho, chivo? Todo está. Por el elemento. ¿Mapí? Nada. Oye, Rolando, ¿por qué te corriste? ¿Qué te he hecho yo? ¿Ah? ¿Te has corrido con la prima? Sonso ahí. ¿Por qué estás perdido? Así que hay que escuchar. A ver, a ver, ¿no? Ya. ¿Por qué ya estáis tarde? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, o sea, aquí está ahí un poquito para la gente afuera. Bueno, ¿qué vas? Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. No. Ahí no. Ahí no hay nada. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está la moto. ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Está llorando? La comida es saborea ¿Así? Comida no come Ya, come Pero... un poquito La flor No come, ¿no? ¿Come eso? No, no, no come, ¿no? La comida es saborea Ah, sí, sí, rinco melón Rinco melón Si le damos su sofita, ya Ya lo mames La leche 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 El